Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda y formo parte del equipo de consulta de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y en esta ocasión seré su tutora en este módulo 3, Evaluación. En este módulo revisaremos algunos criterios y parámetros para evaluar la información que ustedes encontraron y recuperaron en estas actividades pasadas. Esta información y esta evaluación es importante porque actualmente existe un sinnúmero de información en Internet, en diversos medios, tanto impresos como digitales, y es de suma importancia evaluarlos para recuperar información valiosa y de calidad, y con la certeza de que cumplen con una serie de criterios que veremos en este módulo. Para ello les pedimos que participen en las actividades que se presentan en esta sección, incluyendo el muro colectivo, en donde les pedimos que participen y nos comenten cuáles han sido los criterios que ustedes han utilizado al evaluar la información que recuperaron. También hay dos lecturas, dos videos en forma de tutorial para que los apoyen en el proceso de evaluación. Y finalmente, una actividad colectiva es una tabla colaborativa en donde ustedes evaluarán tres recursos de información. Yo les recomiendo que utilicen, por ejemplo, un artículo de una revista, un libro electrónico, una página web, para que ustedes puedan evaluar los distintos tipos de recursos y los puedan incorporar en esta tabla. También les recuerdo que este módulo comienza el martes 11 y concluye el viernes 14 de junio. Así que cualquier duda o comentario estamos en el foro para apoyarlos y les deseo mucho éxito. Gracias.